El siguiente espacio es una presentación de Sancor Seguros. Abrimos un nuevo capítulo de la información agropecuaria en esta mañana de miércoles. Vamos a hablar ahora en esta oportunidad de un cliente que se suma justamente a la cartelera de Agroinformes. Ya hace mucho tiempo que está con nosotros, pero ahora con una nueva dirección, ubicados en el departamento de Canelones. Actualmente Neumótico Millán se encuentra en Millán 3360, en la zona del Prado. En Carlos María Ramírez 295, también ya es un clásico por Carlos María Ramírez. Y ahora en Ruta 5 y Camino Fusquet. Hablamos con Juan José Cincunegui, uno de los directores de la empresa. Te cuento que es una empresa muy familiar. Nosotros con Rafael hace 30 años que estamos al frente del negocio. Antes era de mi hermano mayor, así que todo quedó en la familia. Y arrancamos el Millán 3360 en el Prado en principio, cuando éramos bastante jóvenes y con unas ganas de trabajar bárbaras. Después fuimos evolucionando. Tuvimos el apoyo principal de Petinza, Uruguay, representante para Pirelli. Hicimos unas reformas importantes y básicamente ahí es cuando empezamos a trabajar medio actualizados a lo que era el mercado. El mercado fue cambiando mucho. Tuvimos problemas municipales, de funcionamiento cuando estábamos en Millán. Porque nosotros siempre atendimos, fuimos de trabajar con la flota pesada, camiones y eso. Y no lo pudimos hacer más. Y nos fuimos, abrimos nuestra sucursal en La Teja. Carlos María Ramírez y Luis Valle Verde. Que ahí la idea era poder llevar a nuestros clientes de mecánica, de gomería más pesada, la parte de máquinas y camiones. Que fue un acierto porque lo pudimos desarrollar mucho mejor. Y a todo eso pasaron 18 años del local de Carlos María Ramírez. Y también volvimos a tener problemas municipales y la parte como todo fue cambiando, el tránsito y las disposiciones municipales. Tuvimos que intentar hacer otra cosa. Y ya habiendo, se juntó con la posibilidad de que venía el nuevo mercado moedero para acá. Y queríamos atacar un poco la parte de las chacras y toda la parte agrícola. Entonces nos salió la oportunidad de venir para acá, para Ruta 5 y Fonqué. Y estamos muy contentos y estamos iniciándolo hoy. Trabajando, las expectativas son muy buenas. De menos a más, como todas las cosas de acá en Uruguay. Nosotros ya teníamos una importante clientela que era de la parte que ellos están pulsando para acá. Y lo que estamos viendo es que le es más cómodo por la ubicación estratégica del local. Y estamos bastante contentos. Aparte estamos recuperando clientes que en realidad no lo habíamos perdido, pero por problemas estructurales no lo podíamos atender. Como te dije al principio, nosotros tuvimos el apoyo importante de Pirelli Uruguay con Petinza. Y después tuvimos la oportunidad de importar una marca de nosotros que se llama Keter. Hace unos 10 años que la importábamos. Y por hoy estamos cerrando la gama de todas las medidas. Porque el tema de las medidas de los autos, camionetas, camiones y agrícola es bastante variada. Te puedo decir que ahora en el 2020 ya estamos cerrando, como quien dice, la gama de esas neumáticos. Y ahora con la innovación de este nuevo local, de acá estamos tratando de traer también para maquinaria agrícola. Que se trabaja mucho en este lugar. También te quiero decir que el local nuevo este está muy cómodo de acceso geográficamente. Y tratamos de que sea cómodo para los vehículos y para el cliente. Entonces tiene la posibilidad de dejar los vehículos que quedan en el predio de los otros. Puede ser de un día para el otro. Cuenta con una seguridad importante. Y también tenemos un servicio de baños y comodores para los clientes de nosotros. Para los camioneros y la gente que viene. También hemos agarrado empresas de OVNU. Y es importante que ellos también se sientan cómodos, que pueden comer y bañarse y estar a gusto con nosotros acá. Mientras nosotros les hacemos el trabajo en las unidades de ellos. El acceso tiene por dos cachos, por Faukei y por Ruta 5. Y estamos pasando la perimetral a 200 metros. Y tenemos todas las expectativas de poder atender toda esta zona de la mejor manera posible. Como todo se ha innovado en la parte automotriz, ha tenido últimamente unos cambios muy importantes. Nosotros también queremos acompañar todo eso con un buen servicio. Contamos con una superficie casi de 8.000 metros para atender toda la parte grande, pesada y media de nuestros clientes. Lo importante, más allá de poder trabajar, lo que le pedimos a nuestros clientes en principio es que nos vengan a visitar y después vemos si podemos hacer negocio. Señores, hacemos una breve pausa y en minutos nada más vamos a analizar lo que es el mercado ganadero en el medio de una situación agrícola más que pujante, por cierto, que incide de alguna manera en los valores. Vamos a estar hablando con Alejandro Zambrano en la pausa y ya volvemos.